Las competencias, las experiencias y la formación de cada cliente para que pueda ingresar de forma segura al mercado laboral. Al ver profesionales que tienen grandes competencias, experiencia y buena formación, ellos no pueden transmitir ese valor a través del currículo o del link o a través de la entrevista. De ahí nace la idea de poder identificar las fortalezas de cada uno de ellos y poder ayudarles a transmitir su valor.